...señores y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. El deseo germano por obtener un lugar bajo el sol a comienzos del siglo XX... ...fue una de las causas de la Primera Guerra Mundial... ...sobre todo porque desafiaba el dominio mundial británico. La competencia entre alemanes y británicos se expresó mejor que en ningún otro caso... ...en el de la construcción del ferrocarril Berlín-Bagdad... ...donde colisionaron no sólo dos imperios sino dos concepciones del mundo. Para comienzos del siglo XX el Reich alemán se había convertido en el país dominante en Europa... ...con un enorme poderío diplomático, militar, financiero, industrial y comercial... ...que de acuerdo a los criterios de su tiempo parecía exigir la posesión de un imperio colonial. El kaiser Guillermo II albergaba pretensiones de dominio mundial... ...y desarrolló una política acorde a este objetivo. En 1898 visitó Damasco, Jerusalén y Estambul... ...comentando una fructífera colaboración con los turcos... ...a resultas de la cual el Deutsche Bank empezó a financiar una línea férrea... ...que conectaba Berlín con Estambul pasando por Viena, Belgrado y Sofía. Diez años antes George von Siemens había creado la compañía de ferrocarril de Anatolia... ...que ahora extendía un ramal hasta Ankara y otro, una vez alcanzada Bagdad, hasta Basora en el Golfo Pérsico. Para entonces los alemanes habían detectado la existencia de un auténtico océano de petróleo... ...en el subsuelo de la cuenca del Eufrates y el Tigris. El objetivo germano de llegar a Basora encendió las alarmas británicas... ...pues evitaba el canal de Suez y amenazaba a la India... ...además de procurar al Reich una posición económica y geoestratégica muy ventajosa. Por su parte al Imperio Otomano le facilitaba el control de la península arabiga... ...y asentarse firmemente en el Mar Rojo... ...tratando de recuperar el gedivato egipcio del que se habían apoderado los británicos. Los persas consideraron unirse al proyecto alemán pero Londres se movió muy rápido... ...y en 1910 fundó la compañía anglo-persa que monopolizaría el crudo del país. Al mismo tiempo se producía un acercamiento de Gran Bretaña a Rusia hasta entonces... ...enfrentadas por Asia Central ya que el zar veía amenazada su presencia en la zona por el Imperio Otomano. El ferrocarril de Bagdad era una amenaza que el Reino Unido no podía ignorar. En primer lugar a través de él Alemania se conectaba a sus aliados de Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía... ...de forma continua formando un poderoso bloque en Europa Central y Oriental. Pero además el Reich haría de Basora un destino que competiría con grandes posibilidades de superar a Hong Kong y Bombay. Ya se había empezado a denominar a la ciudad iraquí como el Hamburgo Asiático... ...en alusión al tráfico marítimo que tendría por destino el puerto del Golfo Pérsico. Allí se embarcaría el petróleo extraído en la región que prometía ser inagotable. Alemania estaba construyendo un imperio mundial terrestre que competía directamente con el británico... ...pero el estallido de la Primera Guerra Mundial paralizó las obras cuando aún estaban a casi 500 kilómetros de su objetivo. Durante el conflicto para los británicos fue prioritario despejar la región de turcos y alemanes... ...por lo que enviaron un ejército al sur de Irak. El ferrocarril no se terminó hasta 1940. Don Carlos Font, un tema poco conocido en general, no demasiado divulgado. Bienvenido en primer lugar. Gracias, igualmente. Un placer estar aquí contigo, Fernando. Sí, es un tema poco conocido y yo creo que incluso si me apuras en estos tiempos de Brexit... ...no está de mal también comentar este tipo de temas para que conozcamos y sepamos lo que es la política británica... ...y lo que ha sido la política británica porque el ferrocarril Berlín-Bagdad, por dar el primer titular... ...pues fue la causa por la cual Gran Bretaña entró en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. Está un poco minusvalorado el enfrentamiento germano-británico, digamos, entre las causas principales de la Primera Guerra Mundial. Se le incluye, entre otras causas más generales, pero yo creo que es una causa ciertamente muy, muy importante... ...la competencia entre Alemania y Gran Bretaña y concretamente, como perfectamente señalas, este ferrocarril entre Berlín y Bagdad... ...con el ramal Abasora, que es quizá lo más importante de todo. Es que ahí está el key de la cuestión, ahora lo desarrollaremos. Pero en un principio, cuando Guillermo II obtiene la concesión por parte del Surtán turco de construir un ferrocarril... ...de Berlín hasta Constantinopla, la actual Estambul, no había problema. Y todas las potencias lo aceptaban. A partir de ahí, extendieron un ramal hacia Bagdad, la antigua capital califal, ¿no?, de Harun al-Rashid, de las mil y una noches. Tampoco había problema. Ya los británicos cerraban un ojo y abrían el otro, pero lo toleraron. El problema y el key de la cuestión fue cuando el proyecto se fue desarrollando y los alemanes diseñaron un ramal hacia Basora. Entonces ahí ya se encendieron las alarmas. En el gabinete británico, en la city londinense, en los estrategas, en los militares... ...y ya no es que vieran con malos ojos el proyecto alemán, es que directamente era una lanza que se clavaba en sus intereses imperiales. Bueno, iremos ahí ahora, pero hay que situar un poco la cuestión, digamos, contextualizándola históricamente. Porque estamos en las vísperas, como quien dice, en las décadas anteriores, inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, Alemania ha construido un bloque, teóricamente, en Europa Central, el Imperio Alemán, el Reich Alemán, el Austrohúngaro e Italia, que parten Europa en tres partes, pero dejando a sus lados, a Oriente y a Occidente, dos bloques grandes, y además volcándose hacia el oeste. El Imperio Austrohúngaro apuntaba en esa dirección oriental y hay que sumarle también la amistad con el Imperio Otomano y con Bulgaria. Por tanto, Alemania estaba mirando, digamos, claramente en esa dirección. Bueno, es la situación con la que se encuentran los aliados, sobre todo los británicos, preocupados porque Alemania efectivamente se vuelque hacia el este. Y hay una política jaleada por los medios de comunicación alemanes, además, y aplaudida en gran medida por la población, de penetración en el próximo oriente. Exacto. La cuestión de Turquía, bueno, del Imperio Otomano, el enfermo de Europa, que se le llamaba despectivamente, fue un quebradero de cabeza para las cancillerías europeas de la época. Pero, sin embargo, fue Alemania la que logró establecer una alianza formal y estrecha con el Imperio Otomano. Entonces, empezó la penetración alemana, sobre todo a través de los financieros, del Banco Alemán, del Deutsche Bank. Las casas de comercio alemanas se empezaron a establecer en Constantinopla, en Oriente Próximo, en lo que hoy es Siria y parte de Líbano. En Anatolia había bastantes proyectos. Entonces, esa confianza y seguridad que estaba proveyendo el sultán otomano al kaiser alemán, lo que hacía era despertar sueños de grandeza en la élite alemana. Cada vez querían más. Y luego, como tú decías al principio, hay que ponerlo en el contexto, porque los británicos se soliviantaron mucho. Pero luego, si pensamos fríamente, finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la época de los grandes ferrocarriles transcontinentales. Está el Transpacífico en Norteamérica, el propio Transsiberiano en Rusia, y no causaba, digamos, esa alarma. Pero, claro, la política británica, que hasta entonces había sido, si no pro-alemana, por lo menos neutral con Alemania, automáticamente de la noche a la mañana ya es antigermana. Y ya el espléndido aislamiento de Gran Bretaña, como decían los diplomáticos de la época, ya empiezan a romperlo ellos mismos, ya empiezan a tejer alianzas alrededor de Alemania. Lo que los alemanes siempre denunciaron como el cerco a Alemania, ¿no? Establecer contacto con Francia, con Rusia, que Rusia, no hay que olvidar que estaba fieramente enfrentada con Gran Bretaña en el Asia Central. Sí, absolutamente. Y la cuestión de la India, de Persia, pues, sin embargo, este tipo de relaciones se dulcificaron de alguna manera y llegaron a tratados y a una especie de inteligencia estratégica entre Gran Bretaña y Rusia, todo en contra de Alemania. Y luego Guillermo II, que era... es un personaje, la verdad, que bastante peculiar, ¿no? Sí. Los discursos de Guillermo II, los que más lo temían, no eran sus enemigos, sino su propio gabinete, ¿no? Porque era un hombre que no tenía un sentido muy diplomático, ¿no?, de las palabras. Y él, en 1898, pues, hizo una especie como de tour turístico por Oriente Próximo. Estuvo en Constantinopla, en Beirut, como si fuera una especie de neotemplario, un caballero teutónico, porque lo describió así su visita. Pero eso fue el pistoletazo de salida para concebir el gran proyecto geoestratégico del ferrocarril de Berlín a Basbá. Claro, estamos en una época en la cual cualquier potencia que se preciase buscaba eso que se llamaba su lugar al sol. Y Alemania se había unificado, no lo olvidemos, en 1871 y había llegado tarde, como el caso de Italia también, pero Alemania era más potente, había llegado tarde al reparto colonial. Alemania había conseguido unas colonias en África, cuatro colonias, el Camerún, Togo, lo que hoy es Namibia, el África del Sudoeste, y Tangánica, el África Oriental alemana. Había conseguido esas colonias en África, pero no eran suficientes para una potencia que quería desarrollar una política mundial, una belpolitik, que era el caso de lo que pretendía Guillermo II, como perfectamente ha dicho, con un escaso sentido diplomático por otro lado, porque ciertamente visitó Próximo Oriente, pero es que luego en plena crisis marroquí también se plantaría en Agadir, si no recuerdo mal. En fin, las cosas del Kaiser. Y claro, la irrupción de Alemania como una nueva potencia surgida en mitad de, hombre, no voy a decir de un mundo plácido, pero de algún modo desde 1871 hasta 1914 no había habido ninguna guerra en Europa, bueno, hasta 1812 pues tenemos las guerras balcánicas, pero en fin, en una esquina ahí de Europa, pues lógicamente la irrupción de Alemania fue algo absolutamente que aterrorizó, digamos, primero a Francia, como es lógico, y después puso en guardia a Inglaterra, a Gran Bretaña, porque entró en conflicto con ella de forma muy directa, precisamente por esa pretensión de política mundial de Guillermo II. Exactamente, fue demoledor, porque el antagonismo con Francia, digamos, que era entre comillas natural, venía de raíces más antiguas, bueno, que no nos vamos a detener ahora a explicar, pero Gran Bretaña era una neutralidad benévola entre ambas potencias, pero cuando Guillermo II, haciendo caso omiso a la política que desarrolló su abuelo, Guillermo I, y sobre todo el canciller Bismarck, ya el hombre estaba muy anciano y él lo jubiló, bueno, lo prejubiló anticipadamente, él decidió ya hacer su política personal, y ya cuando en la sede de Londres, del gobierno, los británicos empezaron a oír esas proclamas de, como tú decías, reivindicar un lugar al sol, del destino de Alemania está en el mar, la flota alemana tiene que modernizarse, nosotros también aspiramos a un dominio mundial como política de prestigio, eso tambaleaba la política británica. Era un desafío geoestratégico el imperio británico. Era un desafío total, exactamente. Luego la cuestión de la flota, como saben, que en términos cuantitativos tampoco llegó a ser una amenaza tan peligrosa como la pintaron los británicos, pero bueno. Pero sin embargo, este proyecto, que en teoría no era bélico, era simplemente un proyecto geoestratégico, pero desde un punto de vista y significado comercial, de ampliación del comercio alemán en las tierras de Oriente Próximo. El problema es que en esta época, cuando van los comerciantes, normalmente detraban los cartógrafos y luego los militares. Entonces, eso es lo que supo adivinar Gran Bretaña antes, incluso que la propia Alemania. Bueno, los alemanes ya habían entrado, digamos, en colaboración con los turcos, habían construido ferrocarriles, que estaba el ferrocarril de Ijats también, y no era algo novedoso la penetración alemana. Los ingleses empezaron a desconfiar desde entonces porque los alemanes mostraban un poco, o enseñaban la patita, mostraron un poco sus cartas. Y el desafío, aunque podía traducirse en algo militar, pero fundamentalmente era un desafío comercial porque convertía a Basora en una competencia devastadora para la India y para Hong Kong. Exactamente. La tradicional y clásica ruta británica imperial a la India, la India, como sabemos, es la joya de la corona del Imperio Británico, que partía de Gibraltar, Malta, Canal de Suez, la isla de Socotora en el Índico, y ya Bombay. Claro, frente a eso estaba el proyecto alemán del ferrocarril Berlín-Bagdad, que partiría de Berlín, la capital del Reich, pasaría por las principales ciudades centroeuropeas, Viena, Budapest, Sofía, Estambul, la antigua Constantinopla, Mosul en el norte de Irak, Bagdad y Basora, como tú dices. El ramal de Basora, que se proyectó que Basora es un puerto del Golfo Pérsico, ya son palabras mayores, porque si se llega a concluir en el tiempo que estaba estimado, no solamente la flota alemana podía recalar en el Golfo Pérsico, es que un ejército alemán desde Berlín movilizado, en un plazo de 13 o 14 días, se podía plantar perfectamente en el Golfo Pérsico. De hecho, se hicieron estudios militares, análisis, y se llegó a esa conclusión. Y claro, que un ejército alemán estuviera en el Golfo Pérsico es tanto como decían los británicos, una pistola apuntando a la cabeza de la India. Que era la cabeza del Imperio. La cabeza del Imperio. No lo podían permitir, no lo podían tolerar. De hecho, la sola idea de pensarlo les aterrorizaba. De hecho, algunos ministros británicos, después de la guerra, en sus memorias, lo confesaron, que el principal motivo por el cual Gran Bretaña entró en la guerra fue el ferrocarril de Berlín a Basdá. Porque ellos decían que lo que querían y exigían era tener una puerta que salvaguardase la India. Claro, los alemanes cuando le preguntaban a qué puerta se refieren ustedes, dicen, no, esa puerta es el Golfo Pérsico. Obviamente. Bueno, se ha sacado con la acción antes el tema de Rusia, que creo que es importante porque este asunto también malquistó a los alemanes y los rusos, o a los rusos con los alemanes, y acercó a los rusos que habían chocado, básicamente en Afganistán, en el norte de la frontera norte de las posesiones británicas en la India, en el Rajasthan, los llevaba enfrentando durante un tiempo, porque allí colisionaban, por un lado, la expansión británica procedente del sur y la rusa procedente del norte. Sin embargo, esto fue uno de los elementos que echó a los rusos, por decirlo de alguna manera, en brazos de los británicos. Exacto, el gran juego, ¿no?, que recabó la obra de Kipling, ¿no? Y claro, había una competencia directa entre Rusia y Gran Bretaña, de hecho, teóricamente eran enemigos, ¿no?, sobre todo en el escenario asiático. Y ahora, de pronto, por las veleidades alemanas, en Oriente Próximo, el ferrocarril, y todo este proyecto geoestratégico ambicioso, pues Rusia ya entró en una concordia, digamos, en un entente cordial, de alguna manera, con Gran Bretaña. De hecho, creo que se repartieron Persia, en dos áreas de influencia. Rusia aseguraba a Gran Bretaña de que se iba a quedar poco antes de Afganistán, que es la puerta de entrada por el norte a la India, por el Indokush, por donde vienen casi todas las invasiones terrestres a la India. Eso, a pesar de la buena relación, por otra parte, personal que tenía el sárnicolás II con el kaiser Guillermo II. Desde el punto de vista personal, tenía una relación cordial, incluso afectuosa. Bueno, no dejaban de ser primos, ¿no? Sí, claro. Carnales. Pero bueno, la política en esa época ya estaba por encima de los afectos personales entre los reyes. El rey inglés, el emperador, también en apariente. Eran tres primos. Eran tres primos y vaya primos. En el sentido del parentesco, ¿no? Del parentesco. De la ingenuidad, ni nada parecido, ¿no? Bueno, en Europa, en esa época, con respecto a lo que hace la opinión pública, que en el caso alemán, por ejemplo, apoyaba ese expansionismo, jugó favorablemente el hecho de que hacía furor un cierto exotismo oriental por esa época, oriental y africano también, que se plasma en el arte anterior a la Primera Guerra Mundial o inmediatamente posterior también y durante, incluso en las decoraciones de muchas casas y de muchas mansiones de la gente con posibles que utilizaban motivos de carácter exótico, ¿no? Y estuvo muy de moda durante ese tiempo. Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando de militares, diplomáticos, comerciantes, pero la propia opinión pública se veía satisfecha con todas estas, digamos, proezas o aventuras coloniales de su gobierno. De hecho, siempre estaba la gente ávida, ¿no?, de ir al kiosco de prensa, coger el periódico y leer las campañas coloniales, las aventuras de sus soldados en territorios y escenarios exóticos, como la India, el Paso Giver, el Congo, de hecho, es la fiebre colonialista, ¿no?, en cierta manera. Entonces, claro que sí había un apoyo no solamente tácito, sino expresivo de los proyectos de los gobiernos. Y en el caso alemán, muchos tabloides alemanes, tanto de derecha como de izquierda, porque los socialdemócratas, aunque teóricamente son de izquierda, también apoyaban veladamente estos proyectos. Y entonces veían que eran una oportunidad. De hecho, hablaban mucho del prestigio nacional, de ningún estadista alemán puede dejar pasar esta oportunidad. O sea, estaban todos imbuidos, digamos, de esa fiebre de expansión colonial y de imperialismo acelerado. Por tanto, el proyecto Berlín-Bagdad fue un proyecto bastante publicístico. Hubo más, ¿no? En África también hubo algunos, pero este proyecto, digamos, fue como el escaparate de todo este movimiento y de toda esta tendencia. Seguramente hubiera, en fin, no quiero ponerme hiperbólico, pero hubiera cambiado el mundo, seguramente, si se hubiera consolidado el proyecto del ferrocarril a Basora, o las cosas hubieran sido distintas, como digo, por no exagerar. No lo fueron porque no se llegó a completar. Estalló la guerra antes de cuando quedaban unos 500 kilómetros, un poquito menos, 460 y tantos, para alcanzar el objetivo. Y, finalmente, bueno, se abandonó, se completó luego en 1940, pero ya en las condiciones, claro, que no tenían nada que ver y completamente distintas. Exacto. Que, por cierto, estoy pensando en el mapa del proyecto del ferrocarril. Serbia era el único país por donde estaba proyectado que pasara el ferrocarril y no estaba en la órbita alemana. Exacto. Entonces, sería bueno captar una nueva visión de la inquina entre Austria, Hungría y Serbia. Quizás hubiese sido esto también un motivo, ¿no?, por ese enfrentamiento entre los dos, porque el ferrocarril pasaba por ahí. Pero sí, de hecho, a los alemanes les favorecía más que hubiese seguido la paz. O sea, en 10 o 15 años más de paz, aunque fuera paz armada, hubiese derrotado a los británicos sin disparar en un solo tiro. Es la gran paradoja. O sea, sé que estamos rayando la historia ficción, pero yo creo que si se llega a completar el proyecto, estoy seguro que hubiesen desbancado en tiempos de paz al imperio británico, porque ya la ruta terrestre desde Berlín, bueno, Hamburgo lo incluimos también, que era el principal puerto comercial de Alemania y de Europa. De Europa, sí. Que hoy, por cierto, también lo sigue siendo, Hamburgo. Y conectar el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, en esta triada geoestratégica, hubiese totalmente desbaratado toda la ruta imperial británica. Hubiese sido la construcción de un imperio terrestre frente a la talasocracia británica, al poder basado en el mar de los británicos. Y desde luego, pues vaya usted a saber qué hubiera pasado. Claro, entramos un poco en el terreno de la historia ficción, pero bueno, es un ejercicio un poco también de contrastar con lo que pasó, ¿no? De algún modo decir, bueno, el proyecto era el que era y por algo sucedió lo que sucedió, porque encendió las alarmas precisamente por la potencialidad que tenía. Bueno, creo que es un tema muy importante, se nos ha ido el tiempo al final, con enorme rapidez, pero creo que es un tema muy sugestivo y del que se habla poco como causa de la Primera Guerra Mundial y, como bien dices, en definitiva, los propios ingleses después de la guerra así lo reconocieron, que fueron su motivo fundamental para la guerra. Muchísimas gracias, don Carlos. Esperamos contar con usted próximamente, no se nos escape, a su Sevilla natal. Gracias. Y igualmente a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias.